Más información www.más.org Amigas, amigos, les invito a que cuando ustedes lleguen a un puesto de revisión contra la prevención a la contingencia, cubrebocas y desde luego apoyar a nuestros elementos de tránsito y de policía por la toma de temperatura y esto unidos nos ayudará contra el coronavirus. ¡Enhorabuena! Más información www.más.org ¡Gracias!